Hay una batalla campal en las redes sociales, y me refiero específicamente a una que se ha desatado, es una guerra de insultos y comentarios raciales en Twitter. Todo esto sucede a partir de que Elon Musk se ha convertido en el dueño de esta plataforma. Pues así lo revela el estudio de una universidad de Nueva Jersey, y por eso la respuesta de líderes políticos, académicos y hasta de las estrellas del deporte no se han hecho esperar. Diego Arias está en vivo con este reporte, y Diego, cuéntanos, ¿a qué se deben todos estos comentarios de todos contra todos? Jesse Lourdes, pues les cuento que el lenguaje de odio aumentó un 500% las 12 horas después de que Elon Musk se convirtiera en el dueño oficial de Twitter. Los profesores detrás de ese estudio que tú mencionabas, Jesse, creen que los tuiteros que hicieron esas expresiones homofóbicas y racistas, pues piensan que Elon Musk es más tolerante con este tipo de lenguaje y no lo sacaría de la plataforma. Con este tuit diciendo que el pájaro había quedado en libertad, Elon Musk celebró la compra de Twitter. Pero según un estudio de la Universidad de Montclair de Nueva Jersey, los tuiteros que creen en la supremacía blanca y odian a las minorías, también celebraron tuiteando a gran escala lenguaje de odio. Según uno de los autores, los tuiteros racistas y homofóbicos ven a Elon Musk como alguien que les va a permitir decir lo que piensan sin sacarlos de la plataforma. Los investigadores aseguran que se tuitearon 4,778 términos de discurso de odio 12 horas tras la adquisición, lo que equivale a 398 términos de odio tuiteados por hora. No parece muy claro que un hombre de negocios vaya a permitir que una red que le ha costado tanto dinero pierda su único activo real o su principal activo real, que ha sido de alguna manera una credibilidad y una generación de opinión pública. La noticia del uso del lenguaje despectivo en contra de los negros en Twitter generó la reacción hasta de la megaestrella del baloncesto LeBron James, quien dijo en Twitter que hay mucha gente inestable que cree que el discurso de odio es lo mismo que la libertad de expresión. Pero para este profesor universitario, Elon Musk, quien se quejó por años de la manera como Twitter callaba a las voces divergentes, ahora tendrá que encontrar el balance entre la libertad de expresión sin enojar a las empresas que pautan en Twitter. Tanto Musk como uno de sus ejecutivos dijeron que las políticas de moderación de contenido no han cambiado. Debe ser un llamado a la reflexión para el nuevo propietario en búsqueda de que de verdad Twitter no se vuelva una red promotora del discurso de odio, porque insisto, una cosa es que haya contenidos violentos, lo cual por supuesto está muy mal, pero otra cosa es que la red sea entendida como una promotora de discursos de odio, lo cual es muchísimo más grave. Qué interesante, Diego. Bueno, se dice que estas políticas de la plataforma no han cambiado, pero me pregunto varias cosas. Primero, ¿qué dicen ellos sobre aquellas personas que estaban tuiteando este lenguaje de odio? Y la pregunta del millón, lo que mucha gente quiere saber, ¿van a permitir que el expresidente Donald Trump vuelva a la plataforma, a esta red? Lourdes, pues te respondo. Primero, Twitter dijo que esto pues fueron unos 50 mil tuits racistas y homofóbicos con lenguaje de odios, que la fuente fueron unas 300 cuentas que ya fueron cerradas, sí fueron cerradas. Y ahora, con respecto al expresidente Donald Trump, como tú bien lo dices, pues es la pregunta del millón. El expresidente ha dicho que no le interesaría volver a Twitter. Para los expertos, pues que él regrese a Twitter, que se le permita volver a Twitter, sería un gesto de apertura. Pero en juego está pues el negocio y que Twitter no enoje a los que pues compran pauta en esa plataforma. Así que amanecerá y veremos, Lourdes. Así es, Diego, muchísimas gracias por tu información siempre maravillosa desde Nueva York y eventualmente sigue siendo un negocio y el negocio pues depende de los patrocinadores. Ya veremos qué pasa.